Hola soy Jason sean todos bienvenidos Gadiel Álvarez, uno de los presentadores más famosos de la televisión nacional. Gadiel Álvarez nació el 25 de marzo de 1975, está próximo a cumplir 45 años, es periodista y presentador de los canales nacionales. Cuenta con 20 años de experiencia en televisión nacional, aunque su rostro no lo aparenta en lo absoluto, pues luce más joven que nunca. Presentó un programa radial y televisado llamado Sin Escape. Actualmente es conductor de TN23 Todo Noticias, y en 2016 decidió el premio del mejor conductor del año. Gadiel encuentra un hobby en el ejercicio, las rutinas estrictas y una forma de vida fitness. Tiene una pequeña hija que es su adoración. El más guapo en 2015 hacía el año 2015 los hombres más atractivos de Guatemala se concentraron en una lista publicada por el diario 20 minutos. Modelos, cantantes, actores y algún que otro mister lucharon por convertirse en el hombre más guapo de Guatemala. En aquella oportunidad y según los votos de ese medio Gadiel ganó el primer lugar con 21.193 puntos. Cinco años después y con muchos más presentadores y conductores de televisión, Gadiel sigue siendo uno de los más entrañables. Si te gustó el video no olvides suscribirte para seguir conociendo más de los presentadores guatemaltecos.